El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la mandataria electa, Claudia Chainbaum, encabezaron la conmemoración de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, los dos más destructivos en la historia reciente del país. Los líderes políticos se hicieron presentes en el izamiento de la bandera nacional en el Zócalo de Ciudad de México, donde se entonó el himno y se rindieron honores patrios a las miles de víctimas que dejaron los sismos. Se trata de un recuerdo devastador para los mexicanos, no solo por lo destructivos que fueron, sino por compartir la misma fecha. El más potente ocurrió el 19 de septiembre de 1985 y tuvo una magnitud de 8,1. Tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, en la costa del estado de Michoacán y una cifra oficial de 3.192 muertos, aunque especialistas calculan que en realidad hubo más de 20.000 por irregularidades en el conteo. 32 años después, el 19 de septiembre de 2017, se dio un nuevo terremoto de 7,1 en los estados de Puebla y Morelos, que dejó 370 muertos y más de 7.000 heridos. Y en la misma fecha, pero cinco años más tarde, en 2022, se presentó otro temblor de magnitud 7,7. Sin embargo, en esa ocasión, solo murió una persona. Como es habitual en esta jornada, México realiza un simulacro sísmico nacional. ¡Suscríbete al canal!